¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El fin de semana se dieron a cabo la fiesta de los pre-grammys y la ceremonia de dichos premios, donde Peso Pluma asistió a ambos eventos en compañía de Nicki Nicole, pues su disco Genesis fue nominado a Mejor Álbum de Música Mexicana, categoría que presentó Natalia Lafourcade. Sin embargo, por alguna razón que aún se desconoce, Hassan no subió al escenario a recoger su gramófono, por lo que al cabo de unos segundos, la intérprete de hasta la raíz reveló que le guardaría su galardón al mexicano. Me llevo el Grammy de Peso Pluma, se lo guardamos aquí, gracias, dice Natalia en español. Y a pesar de no dar un discurso frente a las cámaras, Hassan recurrió a su cuenta de Twitter para agradecerle a los fans el haber hecho que uno de sus más grandes sueños se haya hecho realidad. Gracias a todos ustedes que escuchan y apoyan mi música, hoy se cumplió un sueño no solo mío, sino de un equipo entero. Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un Grammy. Los amo. Escribió la doble P. Pero fue Nicki quien no perdió la oportunidad de celebrar a su amado, compartiendo en sus Insta Stories la noticia junto a las siguientes palabras. Felicitaciones mi amor, el primero de muchos. Te amo. Peso Pluma, feliz de verte. A lo que Hassan repostió la publicación de su amada respondiéndole con un te amo. Aunque eso no fue todo, ya que también compartió la publicación de Pop Base sobre el triunfo de la WP, tuiteando el mejor junto a un corazón. Así como compartir unas fotos de los dos desfilando en la red carpet, escribiendo acompañando a mi amor. Siendo el intérprete de Tulum el que sí compartió una foto de los dos en dichos premios en su perfil de Instagram. Grammy 2024 escribió peso a lo que Nicki reaccionó comentando un corazón negro y un ninja. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.